Ya casi está amaneciendo y nosotras platicando Arriba de la ladera hay mil pájaros cantando Pregálame un besito, vida mía lo estoy deseando Con solo mirar tus ojos, vida mía yo estoy contento Con lo mucho que te adoro, milagres veladas siento Si tú me abandonaras, yo moriría de sentimiento Los maizales no hacen ruido, ya los de esta pueblo sí Te juro que en este mundo no hay amor como es el mío O estando entre tus brazos, vida mía mala y el frío Ya tengo tu jacalito en el rancho del Cerezo Ya me voy sin despedirme, porque hoy mismo regreso Si no se hace mucho, adelántame otro beso El aplauso, el aplauso, el aplauso, gracias, gracias A las herramientas Uribe, Caquito y Ophelia Uribe En este escenario en donde estamos